Corredoras, corredores, hoy os quiero presentar la nueva New Balance RC Élite V2. Esta es la zapatilla de New Balance para correr maratón, por ejemplo veremos a Javi Garra en los Juegos Olímpicos competir con ella. Aunque por las circunstancias que ya conocemos todos no se ha podido ver mucho la versión V1, la V2 llega ahora en esta primavera y es mucho más alta, mucho más transpirable y se propulsa mucho mejor con ella. New Balance ha conseguido un compuesto en su media suela que es mucho más ligero y mucho más reactivo, es el ACL, aunque siguen llamando a la tecnología de amortiguación Fuelzel. Con esto la zapatilla es más ligera que la versión anterior, a pesar de que es mucho más alta, gana milímetros detrás y sobre todo 5 milímetros delante. Gracias a esta ganancia en la parte delantera consiguen curvar mucho más su placa de fibra de carbono, que por supuesto esta zapatilla lo tiene. Y además esa placa es un poco más estrecha por detrás y más ancha por delante que la versión V1. Esa curvatura la he notado especialmente cuando cambias el ritmo, cuando aceleras, porque utilizas mucho más el medio pie, la parte delantera. Entonces es cuando esa curvatura hace efecto, alargas mucho más la zancada, vuelas más y el impulso es muchísimo mayor. Hay que recordar que las curvaturas en las partes delanteras de estas zapatillas ahorran energía en los tobillos y en los gemelos, con lo cual tienes mucho menos desgaste muscular y llegas al final del entrenamiento o de la competición en su caso con muchas más energías, muchas más fuerzas. En cuanto al resto de sensaciones, por supuesto que es una zapatilla súper agradable. Con este grosor puedes hacer kilómetros con las mejores sensaciones. Si vas despacio, llevas una zapatilla cómoda y si vas rápido, pues llevas una zapatilla muy muy reactiva. Además es bastante estable porque gana espacio en la parte alta de la media suela y en la parte delantera, que es más ancha. Incluso el upper, que a pesar de ser muy transpirable, mucho más transpirable y abierto que la versión V1, tiene una estructura esquelética que agarra muy bien, sobre todo en la parte media. Incluso en las curvas muy cerradas el pie no se mueve nada. Y por supuesto que también han cambiado la suela. Tiene un poco más de goma, pero consiguen también que sea muy ligera, creando esos huecos que se ve en la parte delantera. Y la hemos probado por todas partes, como se puede ver, incluso por tierra. La tracción es bastante decente, pero aunque está preparada por supuesto para el asfalto y en el asfalto agarra perfectamente. Es una zapatilla que está preparada para correr con la parte delantera, te coloca muy bien el pie. Y como se puede apreciar, el desgaste en el talón apenas existe, porque casi todo lo estamos haciendo con la mitad delantera. Además de tener el pie muy bien colocado, un poco más alto, el diseño de la zapatilla, más estrecha por detrás y más ancha por delante, favorece totalmente que corramos con la mitad delantera, que la pisada sea mucho más eficiente. Y que hagamos incluso, cuando vamos a ritmos cómodos, más frecuencia, más zancadas. Con lo cual seguimos ahorrando energía en este caso. Los 5 milímetros que gana delante y los que gana detrás, llega un máximo de 40 milímetros en el talón, en la parte trasera. Los 40 milímetros cuentan la plantilla, la media suela y lo fino de la suela. Y esos 40 milímetros es lo que marca Google Athletics como lo reglamentario para correr un maratón oficial. Pues muy pronto podréis disfrutar todos de la New Balance Fuerza del Elite V2. La veremos en los Juegos Olímpicos y muy pronto en las tiendas para que en los próximos maratones de otoño sea una gran opción para correrlos. Y como siempre, toda la información completa en suicorredor.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!